En esta segunda temporada de Escuela Colombia, en cada capítulo tendremos un tema central que analizará políticas o estrategias de gran importancia para el sector educativo. Vamos a hablar de la importancia de la educación para la ciudadanía, de la importancia de formar mejores seres humanos y que nuestros niños y jóvenes aprendan competencias ciudadanas y aprendan a convivir en paz. Este es nuestro tema central en Escuela Colombia. ¿Qué es la organización o empresa? Entonces, lo que se quiere es reproducir un poco cómo funciona la sociedad en un entorno democrático dentro de los colegios para que los estudiantes aprendan a partir de la práctica cómo se vive la democracia de elegir representantes. Y este consejo directivo obviamente que da luces a ese rector para dirigir de una manera más acertada a esa institución educativa. Le da la oportunidad a los niños y a los jóvenes de aprender en la práctica qué significa participar y de ejercer las habilidades ciudadanas en una práctica real que tiene sentido para ellas. Y segundo, porque queremos que los colegios se conviertan en entornos democráticos donde los niños y los jóvenes tengan voz y participación, que puedan incidir en las decisiones que se toman dentro de su institución educativa. Sí, efectivamente, lo bonito, digamos, de la conformación de ese consejo directivo es que es elegido sus miembros democráticamente. De tal manera que los estudiantes a través de sus organizaciones escogen quién los va a representar en ese consejo directivo. Igualmente hacen los padres de familia, igualmente los docentes. Y es presidido obviamente por el rector. Lo primero es que los gobiernos escolares sean reales y no sean solamente una figura de papel. No por tener elecciones y crear los consejos directivos se da una real participación. Cuando comienza a haber participación real, es decir, que podamos tener de verdad en cuenta las opiniones de las personas para tomar decisiones, eso va a motivar a la comunidad para participar. Bueno, un gran pensador dijo que para subsanar las falencias de la democracia, la fórmula es más democracia. Entonces, con eso quiero decirle que necesitamos hacer todavía mucha mayor pedagogía frente a la importancia de estos órganos directivos para que logremos que la democracia nazca en la escuela, se fortalezca en la escuela y se perfeccione en la escuela por el bien de una mejor sociedad colombiana.